Enlace de noticias, conoció que el pasado lunes 7 de septiembre una camioneta blanca cuyo conductor huyó en la misma del lugar arrolló a Lainer Lizarazo Quiroz provocándole la muerte. En el peaje de los Ogamoso, en el primer reductor de velocidad, faltando 10 minutos para las 7, una camioneta impacta por detrás a mi hermano Lainer Lizarazo, quitándole la vida, quitándole la vida al instante, dejando Lainer Lizarazo, dos niñas, una niña de 6 y una niña de 9 meses que quedan huérfanas. La camioneta alabora el impacto, frenó 20 metros hacia adelante, la comunidad se le va encima y el tipo lo que hace es salir huyendo al momento. El hecho trágico ocurrió cerca del peaje del puente Sogamoso en las vías que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. Sogamoso en las vías que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga.